Hola, acá estamos llegando, mi nombre es Laura Palacios. Hola, soy Rodolfo, ¿cómo están? Bueno, muchos por supuesto ya nos conocen. Lo que les queríamos hablar hoy un poco era de comentarles la alegría que tenemos porque hoy cumplimos un año de realizar tutoriales para ustedes. Sí, la verdad, les agradecemos mucho por seguirnos, estamos armando nuevos videos para ustedes y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante para todos los artistas plásticos y pintores, es cómo cotizar la obra que ustedes realizan. Claro, qué valor ponerle a nuestro trabajo, por supuesto. Siempre se parte del punto de que, por supuesto, cuando uno arranca, lo primero que tiene que evaluar son los materiales que utilizamos, ¿no? Sí, en primer lugar lo que uno tiene que tener en cuenta es cuál es el costo que tienen en sí los materiales con los que realiza la obra. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, vamos a pintar un cuadro de 50 por 70. Tienen que tener en cuenta en primer lugar cuánto les salió ese bastidor de 50 por 70, cuánta pintura utilizaron para realizarlo y obviamente los pinceles que se van desgastando a medida que ustedes van pintando. Eso es lo mínimo que tienen que tener en cuenta. Eso, por un lado. Por otro lado, está cuánto tiempo de realización les llevó a hacerlo. Cuántos días de trabajo pusieron ustedes en ese trabajo. Exactamente. En cada país, esto es como un trabajo. Tienen que tener en cuenta que lo que están realizando es un trabajo como si fueran, ya sé que ustedes dirán, bueno, esto no tiene nada que ver con un trabajo, esto es por gusto, pero lleva determinada cantidad de tiempo realizar un buen trabajo. Es como, por ejemplo, no es el mismo caso, pero un médico. Un médico tiene determinado valor el tiempo que está atendiendo. Ustedes también. Ese precio lo van a colocar ustedes. Pueden ponerse una referencia de cuánto se cobra por país, eso depende de cada país, o cuánto consideren ustedes que vale su tiempo para realizar dicha obra. Después también hay muchas cosas que influyen, como el resultado final que quedó en esa obra. También está la técnica que realizaron ustedes o que aplicaron. ¿Cuánto tiempo les llevó aprenderla? Si realmente la están incorporando ahora o realmente ya vienen varios años y, por supuesto, ustedes solo se van a ir dando cuenta que a lo largo del tiempo lo que realicen es muchísimo más valorable monetariamente. Sí, ustedes tienen que tener en cuenta que si ustedes tienen años de experiencia en esto de pintar, no es la misma pintura que realizaron en el primer año cuando pintaron que después de 15, 20 años de haberse equivocado realizado, saber que va tal color, eso es conocimiento. Como en cualquier otra carrera, o cualquier otro rubro, el conocimiento vale. Y ese conocimiento va a estar en el resultado final de su obra, por lo que eso lo tienen que tener en cuenta. Obviamente es muy personal, pero es para que tengan en cuenta porque una de las cosas que nosotros vemos mucho en los artistas plásticos es que, bueno, ¿quién va a querer mi obra? Te dicen. Y directamente la regalan o la venden a veces a menor precio de lo que salen los materiales. Es decir, en esto nos queremos enfocar un poco. Valoren lo que hacen. Fíjense, mínimamente, si recién están comenzando, mínimamente tienen que cubrir los gastos que realizaron para poder pintar esa obra y también en el tiempo que les llevó. Tienen que tener una noción de cuántas horas le dedicaron a eso y partir de también, bueno, obviamente como hablamos, los resultados finales, cómo quedaron. Bueno, si realmente a eso van, por eso decimos, a medida que van incorporando experiencia, ustedes se van dando cuenta solos que esto, este resultado es más valorable, van variando eso. Sí, tengan en cuenta, por ejemplo, si a ustedes les gusta esto del camino del arte, ustedes necesitan materiales. No pueden pintar sin materiales. Entonces, no regalen la obra. Por lo menos, adquieran más materiales, adquieran más experiencia pintando o dibujando, pero necesitan comprar los materiales. Y no son baratos los materiales. No terminan regalando todo lo que hacen porque dicen, ah, bueno, no soy profesional. No, su obra vale. Su tiempo vale. Ustedes tienen que trabajar y mejorar. Obviamente no van a llegar a una super obra en una sola pintura, pero ustedes necesitan tener los materiales para trabajar nuevamente e ir mejorando. Esto es así necesario. Con cada obra siempre dejan un aprendizaje y nunca se lo aborda exactamente de la misma manera. Por eso van incorporando sabiduría a medida que más pinten. Creo que esto no tiene un tope de hasta acá, ya se hace todo y bueno, ahora, no, la verdad que creo que hasta los finales de los días de tu vida vas a ir incorporando sabiduría y si seguís pintando más vas a ver y mejor te vas a sentir a la hora de terminar una obra y verla y decir, bueno, esto, la verdad que vamos, vamos por más, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Y otra cosa que al vender su obra, sea cual sea el precio, van a sentir la satisfacción de que están haciendo algo, no solo que les gusta a ustedes, sino que también les gusta a otras personas porque se la van a comprar. Y también el hecho de ganar dinero con eso, les va a permitir ir comprando no solo los materiales comunes que están utilizando, sino comprar de mejor calidad. Y eso les va a llevar a otro nivel, porque no es lo mismo pintar con un material, por ejemplo, sobre una hoja que después pintar sobre un bastidor. Es completamente diferente y les va a cambiar la sensación. Igual se van a ir dando cuenta, es un crecimiento paulatino que lo van a ir teniendo ustedes y se van a ir dando cuenta y bueno, es un crecimiento que va desde el comienzo para cubrir los gastos y a luego ir utilizando mejores productos, mejores pinturas, mejores pinceles y eso también va a ir creciendo la cotización de tu obra también. Sí, sí, sí. Y después, bueno, obviamente a medida que ustedes ya estén en el camino del arte, bueno, van a tener que trabajar con la parte del marketing y todo esto. Pero en un principio serían estos elementos básicos que tienen que tener en cuenta para poder vender su obra y ganar con su obra. Y lo más importante es que comiencen a apreciar lo que ustedes hacen. Es lo más importante. Porque si ustedes no creen en el camino que están realizando, es un poco difícil. Primero hay que creer en uno mismo, más allá de que uno diga, bueno, y ser realista obviamente, estoy comenzando a aprender. Pero uno tiene que creer en ese camino para poder seguirlo. Porque si uno no cree, ¿cómo van a creer los otros para querer comprarte tu obra? Esto es así. No, sí, vas entrando en confianza a medida que vas teniendo conocimiento también. Por eso nosotros siempre les regalcamos y les pedimos, prueben, prueben, probar nuevas técnicas, prueben pintar nuevas cosas, pintar más figurativo, pintar algo abstracto, pintar cosas que no te imaginarías hacerlas, realizarlas, tenés la forma de cómo se realiza, hacelo, vas a ver que todo te deja un aprendizaje y a la hora de que pintás volvés a lo mismo, volvés por ahí a lo que vos pintás siempre, pero siempre te deja un aporte a tu sabiduría, a tu conocimiento y a la hora de pintar vas a ser más complacentero porque todo te deja una enseñanza. Sí, sí, sí. Bueno, este es el camino del arte, es un camino sinuoso, uno no sabe bien exactamente al principio cuando arranca para dónde tiene que ir, pero más o menos estamos tratando de ayudarlos para que ustedes se vayan encaminándose y bueno, y confíen en su camino y sigan pintando, así van a ir llegando a los resultados que ustedes están borrando. Por supuesto, solos van a encontrar su propio estilo porque es inevitable, en realidad no se busca, llega solo, van a ver que lo que yo les digo de probar una cosa, otra y otra, todo llega solo y la idea es que elijan cosas para pintar y que tengan placer al realizarlo y las cosas van a ir saliendo cada vez mejor. Bueno, no nos va a gustar, alargamos mucho más con esto, espero que puedan haber comprendido un poco el valor de su trabajo y que realmente, bueno, vayan forjándolo cada vez más. Sí, bueno, espero que les sirva, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias por seguirnos, por todos los comentarios lindos que nos dejan, cualquier duda la dejan en el canal y los vamos a tratar de ayudar. Sí, gracias en el alma y bueno, esperamos ahí sus comentarios porque por supuesto esto es un tema a debatir y a charlarlo con ustedes también. Bueno, un besito a todos, nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta luego.